Al parecer, en efectivo, los de la cooperativa de Alta Gracia van a hacerse cargo del apadrinamiento, del cuidado, la mantención en lo que es el Parque Colón. Y hoy, como ustedes verán, están empezando la remodelación del Parque Colón. En los 38 años de quienes habla, este vendría siendo el tercer remodelamiento que sufre el Parque Central de la Ciudad Corazón. El que está frente, en la parte que no se tiene nada de grande. ¡Wow! ¡Ah, esto es tan chulo!